Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero mostrar esta imagen en la que se puede ver que es otra colaboración de Transformers con otra marca de juguetes en esta ocasión sería Tonka, otra marca también perteneciente a la empresa juguetera multinacional estadounidense Hasbro al igual que Transformers y bueno, ahora vamos a hacer clic en la imagen y bueno, podemos ver que estos son unos repintados precisamente son unos repaints de los Constructicons de generación 1 bueno, podemos ver que los autos que aparecen aquí son los siguientes podemos ver que aparecen aquí Megadozer, o sea el repaint de VonCrasher Skyhook, que es el repintado de Hook PowerDiger, que es el repintado de Scavenger Megahawler, que es el repintado de Longhole Motorload, que es el repintado de Scraper y Motomix, que es el repintado de Mixmaster y bueno, y pueden formar todo este gestal bueno, son más o menos como los Constructicons de los Autobots precisamente y como yo ya dije, son una colaboración entre entre Tonka y Transformers las dos son marcas pertenecientes las dos son franquicias pertenecientes a Hasbro y bueno, y además Tonkanator se llama el gestal que forman todos estos Transformers que además es como el hermano gemelo heroico de Devastator Prisamente, y bueno y esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chau